¡Suscríbete! 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 El preshow o kickoff estará protagonizado por la pelea del título de peso crucero entre Neville y Akira Tozawa. Bueno, la rivalidad no ha sido la gran cosa, no ha estado muy allá, ya que digamos, solamente el tema de la Titus Brand con Titus O'Neil intentando incluir en ella a Tozawa y luego le consigo una oportunidad por el título crucero. Un par de careos de los dos pero poco más. Neville ha hecho más careos con Titus O'Neil casi que con Tozawa. Eso sí, en cuanto a la lucha, la lucha tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que, claro, siendo en el preshow encima con anuncios y todo por el medio y espero que quede más o menos buena la lucha. Mira que normalmente yo no veo el kickoff, pero oye, me interesa verlo. Me interesa verlo, me gusta Neville, me gusta Tozawa, obviamente. Son de los pocos que conectan con el público en la división crucero y encima ahora que me he enterado de que Austin Aries ha pedido la renuncia y se ha ido de la compañía, deja la división crucero aún más coja de lo que ya estaba. Así que, bueno, no sé. Ya digo, el combate espero que sea bueno. Una pena que esté en el kickoff, pero bueno. Estando en el preshow no va a ganar Tozawa. Me encantaría que fuera campeón, pero no lo creo. En el preshow no creo que cambie un título de manos. Aunque bueno, ayer cambió de manos el título de Estados Unidos en un live show. Luego ya estáis. Así que, hombre, todo puede pasar. Nunca digas nunca. Pero bueno, aún así yo creo que retiene Nevor y ya está. Lo malo es que Tozawa va a ser aquí contentiendo y luego a saber dónde lo van a meter. Porque no creo que le den otro combate después. Ya veremos. Así que nada, vamos ya con lo que es el show como tal. Vicas contra Enzo Amore. Bueno, una historia que se veía venir ya desde hace unas semanas cuando atacaron a Enzo Amore y Vicas estaba tan enfadado en plan a ver quién lo ha atacado y no sé qué más. Luego parecía que lo habían atacado a él, pero nada más que era que se había fingido que le habían hecho un ataque. Esto se parece mucho a esta storyline de hace unos años, creo que 2009 cuando Kane estaba buscando al supuesto atacante del enterrador que lo había dejado vegetal y resulta que había sido él. Por el medio ganó el título mundial y tuvo un buen feudo con el enterrador y, oye, no estuvo tan mal. Bueno, pero hablando de lo de ahora pues eso, es muy fácil de predecir. Va a ganar Vicas, es obvio. Es que está clarísimo que le va a dar un push como Hill. Ya veremos. A ver a dónde lo lleva. Pero bueno. El combate no creo que vaya a ser una gran cosa. O sea, Vicas le va a dar una paliza a Enzo Amore lo más seguro. En algún momento Amore intentará hacer algo, se intentará levantar un par de veces y tal, pero... Nah, Vicas va a ganar fácil, la verdad. Creo yo. Y quizás incluso lo ataque después del combate y alguien intervenga, quizás Big Show y pactar una lucha con Big Show. Pues no sé. Eso ya al gusto de cada uno. Así que bueno, pues eso. Predicción para Vicas. Vamos con lo siguiente. Seth Rollins contra Bray Wyatt. Oye, pues la verdad es que... Podía tener buena pinta la lucha, la rivalidad. Eso sí, ha sido una mierda como una casa. Simplemente Bray Wyatt dijo que iba a joder a todos los que habían luchado contra él en la Fatal Fight with Extreme Rules. Fue a por Roman Reigns. Obviamente perdió. Obviamente, no a respecto de Roman Reigns con Bray Wyatt. Cómo va a pasar eso. Y... ahora pues fue a por Seth Rollins. Cuando aparecía antes del... justo después del shakeup que iba a ir a por Finn Balor. Nada que ver de momento. Así que bueno, a por Seth Rollins. A la realidad, pues nada que decir. Seth Rollins que si la portada del videojuego nuevo de WWE... Bray Wyatt haciendo promos en el desierto. Poco más. O sea... Nada. Ya el combate, pues no sé. A ver... A Rodins le puede dar buenos combates a casi cualquiera. Bray Wyatt se defiende. Hace lo que buenamente puede. Pero oye... Ahí está. Es así y listo. No da para más el combate. No creo que vaya a ser la gran cosa. Y además... Con eso del tema de tantas luchas. Y tres horas. Y además que hay un combate que mínimo va a ser... Bueno, mínimo no. Que va a ser de media hora. Mínimo. Pues no sé. A saber dónde van a meter esto. O sea... Cuánto tiempo le van a dar a la lucha. No sé yo. Quizá diez minutos. No sé. Predicción. Bueno. Como Bray Wyatt está acostumbrado ya a perder. Pues... Va a ganar seguramente. Gane ese Rollins. Pero tampoco es que le vaya a cundir mucho ganar. Tampoco es que le sirva de mucho. Pero alguien tiene que ganar. Así que bueno. Predicción para Seth Rollins. Vamos con lo siguiente. Combate de ambulancias. Roman Reigns contra Braun Strowman por millonésima vez. O otra vez. Eh... Una rivalidad ya todos la conocemos. No hace falta que me meta más. Y con el anuncio este de Roman Reigns. Que va a ser el tratador número uno al capítulo universal para Summerslam. Está clarísimo que va a ganar él. Lo bueno es que al ser un combate de ambulancia. No tienes que hacerle la cuenta al rival. Braun Strowman no va a quedar tan mal. Pero lo más seguro es que es Roman Reigns. Ojalá ganar Strowman. Oye. Yo encantado. Roman Reigns no es que sea de mi agrado de personaje. Eh. Personaje. No me refiero a su calidad luchística. Eso es otro tema. Me refiero al personaje. No me gusta. Ya está. No pasa nada. Oye. No. Tampoco es culpa suya. Y. Que más quise yo que ganar Strowman. Porque está siendo de lo mejorcito. En los últimos meses. Es una pena lo de la lesión que tuvo. Porque iba a ser el contendiente contra Brock Lesnar. Pero han cambiado los planes. Por culpa de la lesión. Y es una pena. Pero que lo vamos a hacer. Pues eso. El combate. La verdad es que no es que me llame mucho la atención. El combate de ambulancia. Eso de. Eh. Metes al rival de ambulancia. La cierras y se va a la ambulancia. Mira tú que cosa. Me parece una tontería. Pero bueno. Ahí está. Así que bueno. Gana Roman Reigns. Y vamos con lo siguiente. Vamos ya con los combates por los títulos. Aunque este no hay mucho que comentar. El del título de continental. Entre el de Miss y Dean Ambrose. Obviamente. De Miss va a retener. Porque no. Quiero. Y no creo. Que Dean Ambrose retenga. O sea. Gana el título otra vez. Y eso. Alargaría la rivalidad. Otro mes. O dos meses más. Y no quiero eso. Nadie lo quiere. Así que el Miss va a ganar. Punto. Ya está. Seguramente intervendrán. O Maris. O el equipo nuevo que ha formado la concursa. Isaxel y Bogalas. Y punto. Ya está. No hay más. Recién el Miss. Y a otra cosa mariposa. Que vaya. Que le inventan a quien sea de rival. Que menos Dean Ambrose. Por favor. Que ya aburre esta rivalidad. Por favor. Iban ya casi un año con ella. Luego. Tenemos el combate por título de parejas. Entre los Hardys y Cesaro y Sheamus. En un combate de media hora de hombre de hierro. La verdad es que la circulación tiene muy buena pinta. A mí. Por lo menos. Eso me parece. Eh. La verdad. No sé qué va a pasar. Me he enterado hace poco. Que Sheamus se vaya a grabar una película. Allá por el mes de agosto. La época de Summerland. Así que. Puede que pierdan los títulos. Aunque también puede ser que los pierdan en cualquier round. De cualquier semana. O en. O en Summerland. De todo saberlo. Cuando sea. Aparte. Que claro. Si separas a Matt y a Jeff Hardy. No hay. Que es lo que podría pasar. ¿No? Por el tema del universo Groke y todo eso. Pero. Claro. Que ya no hay muchas parejas. Acaban de separar a Enstromori y Big Cass. Si separan también a estos. New Day se fue al. A SmackDown. Un poco más. O sea. Está de Clash. Pero. No sé. No hay mucho. No queda mucho ahí. Entonces. No sé. No sé. No sé. La verdad es que. No tengo. No tengo ni idea. Yo voy a ir con Sasha y Sheamus. Que retengan. Y ya le quitará alguien más el título. No sé. Quizás. The Revival. Que bueno. Esa es otra auto. Están ahí. Pero también son rudos. Técnicos hay un poco. Pero bueno. Eh. Ya veremos. El combate tiene pinta. Va a estar bien. Va a ser parecido al que tuvieron. De 2 a 3 caídas. Hace un par de Ross. De Ross. Eh. Porque no creo que le dé tiempo. En 30 minutos. A tener más de 3 caídas. Podría tener más de 3 caídas. Pero tiene que ser. Si no son 3. Tienen que ser 5. Eh. Como mínimo. Puede haber un empate. Y luego hacen muerte súbita. Como hicieron la última vez. Que hubo uno de estos. Con Charlotte y Sasha Banks. Ganó Charlotte. Digamos. En la prórroga. Así que bueno. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Espero que el combate sea bueno. Y ya. Luego. Título de mujeres. Sasha Banks contra Alexa Bliss. Es cierto que la rivalidad. No ha durado mucho. Porque claro. Sasha Banks. Es la contingente. Desde hace 2 semanas. Apenas. Menos de 2 semanas. Fue hace 2 Ross. Ganó el Gunded Match. Y ya está. Y luego. Nada más. Tuve una lucha en parejas. O en 3 contra 3. Este último lunes. Y ya. De pareja. O sea. De pareja. Sí. Y le hizo desbondir a Alexa Bliss. Pues no sé. Y aquí tampoco sé lo que va a pasar. Es muy impredecible esto. La verdad no sabe si va a ganar. Lo normal sería que no tuviera a Alexa Bliss. Hace poco que es campeona. Pero. No sé. Tienes ahí el tema de Sasha Banks contra Bayley. El Hilton de una de las dos. Hacia la otra. Uff. Eso sí. Aunque la rivalidad haya estado corta. Porque no ha dado tiempo a más. Es cierto que estas dos no muy bien no se llevan. Y a Alexa Bliss no le cae muy bien Sasha Banks. Por el tema de que ya una vez le rompió la nariz en el ring. En un combate cuando estaba en NXT. Hace ya años. Pero bueno. Ya sabemos que las mujeres son muy rinculosas a ver. Y esto no lo digo como mal. Es así. Los hombres también lo somos a veces. Pero bueno. Que me liga. Me voy a meter en el sitio donde no hace falta. Y bueno. No sé. La verdad es que no sé qué decir. No sé qué predecir aquí. Está muy difícil la cosa. Podría ser cualquier cosa. No sé. Voy a que tiene a Alexa Bliss de manera guarra. Y ya está. Nada más. O sea. Que retiene. Aunque sea perdiendo por descalificación. O lo que sea. Pero que retiene. Quizás se meta ni a Jax. Y se meta a Bail. Y haga una fatal forward para SummerSlan. Y ahí quizás podría haber el Hilltroon de una de las dos superamigas a la otra. Podría ser. Así que bueno. Voy con que retiene a Alexa Bliss. Como sea. Pero que retiene. Y luego vamos ya con el que será el main event. Supongo. El que va a dar el título por el campeonato. Perdona. El combate por el título universal. Entre Brock Lesnar y Samoa Joe. La realidad ha estado bastante bien. Dentro de lo que cabe. Samoa Joe se ha visto bastante fuerte. Eso está muy bien. A ver. La predicción es fácil. Va a retener Brock Lesnar. Es que es casi imposible que gane Samoa Joe. No le van a dar el título. Sobre todo si quieren hacer el Brock Lesnar contra Roman Reigns en SummerSlan. Aunque solo sea para vender boletos. No sé si los venderán. Pero bueno. Y eso. Está claro que Brock Lesnar va a ganar. Lo único que pido. WWE. Es que Samoa Joe. Que se vea fuerte. Se vea bien. Aunque no gane el combate. Pero que se vea bien. Que no sea un squash de 5 minutos. Por favor. Que Samoa Joe haga algo. Que domine aunque sea una parte del combate. Pero que no le sea un squash. Por favor. Que quede bien. Que quede bien. Aunque Brock Lesnar gane. O le dé una paliza al final. Pero que gane Samoa Joe. O sea. No. Perdón. Que quede bien Samoa Joe. Bueno. Que gane Samoa Joe. Ya quisiera yo que gane Samoa Joe. Pero eso no va a pasar. Va a ganar Brock Lesnar. Está clarísimo. Pero eso. Que quede bien Samoa Joe. Y ya está. Solo pido eso. Y nada más. La verdad es que no hay mucho que comentar. Porque algunas de las luchas ya son repetidas. Ya conocemos la rivalidad de hace tiempo. Y otras. O no tiene mucha rivalidad. O no es muy interesante. O no hay tampoco mucho que contar. Así que. Mira. Me ha salido un vídeo cortito. Casi me. Casi me duró. Casi me dure lo mismo. El vídeo que hice el otro día. De los resultados de NXT 205 Live. Así que bueno. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like. Comentad. Suscribíos. Y esas cosas. Sea el ADC. Soy Tcafanforebre88. Y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.